Hoy en Noticias Telemundo. El presidente Obama impone sanciones sin precedentes contra Rusia por los ciberataques durante la campaña. Estados Unidos expulsa a 35 diplomáticos y les da 72 horas para abandonar el país. Nunca había tenido un precio así tan alto. México comienza a sufrir el impacto del aumento del precio de la gasolina. Algunos mercados ya amanecieron hoy con alzas generalizadas en productos básicos. Nueva York se blinda para recibir el año nuevo. Más de 7 mil policías, detectores de metales, camiones con arena son parte del gigantesco operativo para garantizar un Times Square y una celebración segura. Un borreguito de la suerte y le ponemos semillita y un billetito. Y millones de mexicanos salen a buscar sus amuletos y talismanes para alejar la mala energía y comenzar con el pie derecho el año nuevo. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro y Rebeca Smith. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida desde nuestros estudios en Los Ángeles. Esta tarde el presidente Obama ha decidido expulsar a 35 funcionarios rusos, entre ellos 10 diplomáticos, como respuesta a las interferencias de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. Las sanciones no tienen precedentes y ponen en aprietos al actual presidente, al presidente electo Donald Trump. Y a menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, Obama apuesta fuerte en contra de los ataques cibernéticos rusos. Obliga a Donald Trump, que tiene en Putin a uno de sus principales aliados, a mover una ficha. De momento, el Kremlin ya ha dicho que las sanciones son un disparate y Trump acaba de mandar un comunicado en el que asegura simplemente que analizará el problema. Es Rogelio Moratagli quien nos tiene el reporte. Los vientos de la Guerra Fría vuelven a soplar con fuerza en Washington y Moscú. El presidente Barack Obama anunció una serie de sanciones en contra de Rusia por su presunta interferencia en la elección presidencial, con ataques cibernéticos para favorecer a Donald Trump. Estados Unidos expulsará de su territorio 35 operativos de la inteligencia rusa. Sancionará a dos de los principales servicios de inteligencia rusos, incluidos cuatro oficiales de la unidad militar, y cerrará dos instalaciones de inteligencia rusas, ubicadas en Nueva York y Maryland. Quiere claramente enviar una señal muy fuerte a Rusia, que los Estados Unidos no van a aceptar este tipo de comportamiento. Obama advirtió que todos los estadounidenses deberían estar alarmados por las acciones de Rusia. El Departamento del Tesoro señaló a dos hackers rusos, buscados por el FBI, como sospechosos de actividad cibernética maliciosa. El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que las medidas son parte de una política exterior agresiva y que Moscú analiza la posibilidad de responder en represalia, también con sanciones. Podría ser un simple intercambio de golpes, pero si la situación escala. Esperemos que no en un acto de guerra cibernética, como paralizar el tráfico aéreo, o paralizar la red de electricidad de Moscú o de Washington. Por lo pronto, la embajada rusa en el Reino Unido, vía Twitter, llamó la decisión de Obama como un déjà vu de la guerra fría. Las medidas pondrán en una situación incómoda al presidente electo, Donald Trump, quien ha expresado dudas sobre la participación del gobierno ruso en el hackeo al Partido Demócrata. Al tomar posesión el 20 de enero, Trump tendrá que decidir si mantiene las sanciones o las levanta. Bueno, y Donald Trump ya reaccionó a la decisión de Obama con un comentario ambiguo que no reveló lo que va a hacer, simplemente dice que se va a reunir con líderes de la comunidad de la inteligencia la próxima semana para tener una actualización de esta situación y que el país debe moverse hacia objetivos más grandes y mejores. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. El aumento de la gasolina todavía no está en vigencia en México, pero sus efectos ya comienzan a sentirse en el bolsillo de los ciudadanos. Este es el llamado gasolinazo y parece ser la razón detrás del incremento de los productos de la canasta básica que hoy amanecieron muchos mexicanos con esto. Isa Osorio nos amplía. ¿Qué voy a llevar, jefe? ¿Qué le damos? En su recorrido diario por el mercado para comprar alimentos, Doña Galdina comprobó que los precios aumentaron inesperadamente. Pues sí, porque yo la otra semana que pasé me la dieron más barata. Con 25 dólares apenas compró carne y algunas verduras. Vive con una pensión de 80 dólares mensuales que asegura son insuficientes. A 100 pesos el kilo, mire, son 3 kilos para la familia. Un litrito de leche, una bolsita de leche. Eso es todo lo que llevo. Aún no sube el precio de la gasolina, pero varios productos de la canasta básica ya están más caros en algunos mercados de la Ciudad de México, principalmente por la subida del dólar. Lo poco que hay también, que es fruta de temporada, nunca había tenido un precio así tan alto. Un incremento que afecta a consumidores y vendedores. Ahorita en esta temporada las ventas han sido bajas y la ganancia menos. A través de un comunicado, la Confederación de Cámaras Industriales confirmó que el 2017 será complicado por el aumento en el precio de los alimentos. Además del incremento en la canasta básica, también se prevé un aumento en los precios del transporte público. Afecta mucho la cuenta. En Ciudad Victoria, en el norte de México, el enojo colectivo ya se manifestó en las calles, donde ciudadanos protestaron contra el llamado gasolinazo. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En Estados Unidos, los residentes del noreste del país recibirán el año nuevo con más nieve y con más frío. El nuevo frente, que ya afecta a la costa de Nueva Inglaterra, crece y amenaza con seguir creciendo en las próximas horas y así dejar fuertes nevadas, especialmente al norte de Boston. La tormenta afectará también la parte más al norte de los estados de Pensilvania, Ohio, Michigan y Nueva York y será la última de este año que termina con unos meses inusualmente fríos. A partir de este año nuevo, los conductores aquí en California tendrán prohibido poner sus manos en aparatos dispositivos móviles mientras manejan. Y vea usted, lo curioso es que los motociclistas podrán circular entre carriles. Son algunas de las nuevas leyes, reglamentos de tránsito que buscan dar una mayor seguridad en las carreteras, por supuesto, del estado de California. Edgar Muñoz nos amplía. Leo González enciende su motocicleta y a bordo de su máquina Ninja 300 explica lo que ahora será compartir el mismo carril con los automovilistas. La motocicleta solita se balancea. A partir del primero de enero, California se va a convertir en el primer estado en todo el país que permita esta práctica. Muchas veces los carros nos pegaban o no nos hacían paso, no nos daban paso a nosotros y resultaron en un accidente y muchas veces es fatal para nosotros ya que nosotros no tenemos bolsas de aire. ¿Te ha tocado el caso de que algunos automovilistas se molesten porque tú lo rebasas? Sí, de hecho sí me ha tocado varias veces en el que el carro ve que yo vengo y no me quieren dar el paso. El uso de las manos en dispositivos inalámbricos como el celular mientras se conduce estará prohibido a partir de 2017. ¿Y si hemos visto un aumento en accidentes? Juan Galván de la Patrulla de Caminos de California explica que ya no va a existir la excusa de que estaba viendo la dirección en el mapa. No puede tener los celulares sobre las manos, tienen que tenerlos, montarlos en el vehículo, aunque esté usando uno el GPS o la navigation que se le llama del celular, tiene que estar montado. Los niños menores de dos años de edad también deberán viajar en una silla de seguridad mirando hacia la parte trasera del auto. Tanto motociclistas como nosotros los automovilistas nos jugamos la vida al momento de utilizar estos aparatos. Sin duda lo que quieren las autoridades es mayor seguridad, cuidar más vidas al momento de tomar el volante. Nos pegan, nos caemos y nos puede enrollar un auto. Las muertes en las calles están aumentando drásticamente y la conducción distraída sigue siendo la causa de muchas tragedias en este país. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. De Siria siguen llegando imágenes de guerra incluso en estos días de Navidad. Las últimas, divulgadas por fuentes próximas a los rebeldes, muestran lo que supuestamente son los restos del bombardeo a una escuela. Según esas fuentes, hay entre 4 y 16 muertos, casi todos niños. La acción habría ocurrido pocas horas antes de la entrada en vigencia de un acuerdo de alto el fuego que en teoría comenzó hace menos de dos horas. Nos vamos hasta Venezuela y es el segundo país con más homicidios del mundo después de El Salvador. Mucha atención, según un reciente estudio, un venezolano muere cada 18 minutos. Esto causa de la violencia que azota aquel país. Adriana Núñez nos informa desde Caracas. Aquí morimos cada rato, cada momento. Estamos constantemente en peligro de que nos quiten la vida. El testimonio de Alexis Gaspar se repite a diario en Caracas. Su hijo fue asesinado de un disparo en circunstancias aún sin esclarecer. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser usted, puede ser yo, cualquiera de nosotros podemos caer en manos de la delincuencia. Estar alerta se volvió una cuestión de vida o muerte en Venezuela. Sales a trabajar y sales con miedo todos los días. A la hora de salir de la casa, no sale con el corazón aquí. Y es que Venezuela concluirá el año con más de 28 mil muertes violentas, según un reporte del Observatorio Venezolano de Violencia, el segundo país más inseguro del mundo después de El Salvador. Elvis Andrade vive en Petare, uno de los barrios pobres más grandes de América Latina. La criminalidad se ha vuelto parte de su vida. Todos los días vemos robo, atraco, asesinato. Me apuntaron un set en la cara por más de cinco minutos para que yo viera todo. O sea, estuve así a punto de ya estar hoy en este momento muerto. La tasa de homicidios en Venezuela es de 91 por cada 100 mil habitantes. Especialistas atribuyen la violencia exacerbada a la impunidad, pues 92% de los crímenes quedan sin resolver. Casi cuatro veces la tasa de homicidios de Colombia o de Brasil. En los últimos años, el gobierno ha implementado 22 planes de seguridad para intentar bajar la violencia. Ha logrado desarticular bandas criminales, pero aún queda mucho para hacer para frenar la delincuencia que azota a muchos venezolanos. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. Nos regresamos a Estados Unidos. Todo está listo en Times Square para una celebración de año nuevo con enormes medidas de seguridad. Por primera vez en la historia, este operativo incluye camiones de arena para evitar atentados como el de la semana pasada en Berlín. Diego Arias tiene los detalles. Ataques terroristas como el de Berlín en Alemania y Niza o Francia, donde camiones fueron utilizados para atropellar a la multitud, son la gran preocupación este año de la policía de Nueva York, donde se espera que unos dos millones de personas despidan el año en Times Square. 65 camiones van a proteger el área de Times Square para que nadie pueda manejar un camión donde está la gente acumulada. La ciudad estará blindada por aire, agua y tierra. 7000 policías custodiarán Times Square. Unos 100 vehículos adicionales serán usados como barrera protectora de la multitud. Habrá perros buscando explosivos, francotiradores y policías encubiertos. Darme miedo puede que me dé miedo un poco, pero imagínense, como estamos en estos tiempos. Los que asisten a Times Square serán revisados con un detector de metales. La policía examinará sus pertenencias y prohibirá incluso los paraguas. Aunque el departamento de policía de Nueva York asegura que no hay una amenaza creíble contra la famosa celebración. Nueva York es el blanco número uno del mundo para terrorismo y Times Square, la víspera de Año Nuevo, sería la gloria para ellos. En las inmediaciones de la Torre de Trump continuará una fuerte presencia policial, a pesar de que, según las autoridades, el presidente electo no estará en Nueva York durante el Año Nuevo. Y es tanta la confianza que tienen las autoridades en este plan de seguridad que el propio jefe de la policía, Carlos Gómez, nos dijo que él mismo estaría aquí con su familia para disfrutar de la celebración. En la ciudad de Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Un conductor hispano de Uber se recibió de héroe al rescatar a una adolescente víctima de tráfico sexual en una localidad cercana a Sacramento, California. Mientras llevaba a los sospechosos y a una joven de 16 años a un hotel, Keith Avila se dio cuenta por la conversación de que la chica no era amiga de ellos y de que en realidad estaban traficando con ella. Después de que los dejó en el hotel, llamó a la policía que llegó al lugar y descubrió que efectivamente la joven había sido entregada a un tercer sujeto que había pagado por su compañía. Gracias por continuar con nosotros. Apenas un día después de la muerte de su hija, la actriz Carrie Fisher, falleció a los 84 años de edad su madre, Debbie Reynolds, también actriz y quien saltó a la fama con la película Cantando bajo la lluvia. Reynolds estaba preparando los funerales de su hija cuando tuvo que ser hospitalizada al presentar signos de una embolia. Aunque no se revelaron los motivos de su fallecimiento. Su hijo, Todd Fisher, dijo por medio de un comunicado que a Debbie le gustaba cuidar a Carrie y que por eso se fue con ella. Y entre tanto, incondicionales de Carrie Fisher le rindieron homenaje en Texas y en California. En vigilias dedicadas a su personaje de la Guerra de las Galaxias, la princesa Leia, y a la que los asistentes sacudieron portando la lightsabers, o estas espadas de luz como las que se utilizan en la saga cinematográfica. El objetivo, según los organizadores, era hacer llegar al cielo la máxima cantidad de luz posible para darle gracias por haberlo servido de inspiración. Y en estas fechas tan especiales, la tecnología nos permite acercarnos a nuestros seres más queridos. Y en eso, las videollamadas de tabletas y también teléfonos inteligentes han marcado estos últimos años una importante diferencia, especialmente entre los millones de inmigrantes, que como muchos de ustedes viven, lejos de la gente que más los necesita. Víctor Hugo Rodríguez, nos amplía. La tecnología le permite a Christian, residente de Houston, Texas, comunicarse de forma inmediata con su madre, que se encuentra en Colombia. Muy bien, ¿cómo estás? Al igual que Christian, existen muchas personas en Estados Unidos que tienen a un familiar en su país de origen. Separados a miles de kilómetros, logran acortar la distancia con los avances de la tecnología. Mi abuelita, pues ella no escucha ya. Entonces, la oportunidad de que ella me pueda ver directamente, yo la puedo ver a ella. Le puedo tirar un beso y ella lo puede ver. A través de Skype o Facebook Messenger, pueden compartir con su familia imágenes en vivo desde donde se encuentren. La oportunidad de que ellos me podían mostrar la casa y, pues, yo saber cómo se ve la casa cuando yo vaya a verlos. Según un informe del Centro de Investigaciones Pew, más del 60% de la población en Estados Unidos son dueños de un teléfono inteligente y la mayoría lo utiliza para enviar mensajes de texto, navegar la red y hacer videoconferencias. Robinson Arteaga, psicoterapeuta familiar, indicó que esta práctica en ocasiones puede reforzar los lazos familiares. Ayuda para poder ver la cara de la persona, ver los gestos de la persona. Eso lo hace más personal y sí ayuda para alimentar la relación. La tecnología evita gastos excesivos con tarifas de largas distancias o tarjetas telefónicas. Pero además, Cristian asegura, las redes sociales lo acercan más a su familia, especialmente en estas fechas. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El eminente nacimiento de dos águilas cabeza blanca en Florida mantiene a millones de personas pendientes de estas imágenes. Están increíbles. En las redes sociales retransmiten en vivo 24 horas todo lo que capta una cámara instalada en el propio nido. Ahí el proceso de incubación sigue su curso y se ha visto una ruptura en uno de estos huevecillos, lo que indica que el nacimiento podría darse en cualquier momento. La secuencia se ha convertido ya, por supuesto, en viral, entre otras cosas, porque, bueno, las águilas de cabeza blanca están en vías de extinción y los nuevos polluelos son una gran noticia para los amantes de la naturaleza y no es para menos. Qué buen video. Hay otro video viral en estas últimas horas y es el de dos hermanitas hispanas que aparecen abriendo un regalo de Navidad muy especial. Es, bueno, se trata de un osito de peluche que recibieron y, bueno, lleva la voz de su abuelito al que perdieron trágicamente y lamentablemente hace ya un año. Su historia ha tocado el corazón de millones de personas y Rubén Pereira habló en exclusiva con esta familia desde Oklahoma. Lo abrazo cada noche. Yo le hago su camita. Desde la pasada noche buena, las hermanitas Sarai y Mariana Ramos no han dejado de abrazar a sus ositos de peluche que les regalaron. Este es el mejor regalo de todo el año. Y es que lo mejor de estos ositos no es lo suavecito del peluche, sino el audio que se activa cuando los presionan. Su hermana mayor grabó la emotiva reacción de ambas cuando volvieron a escuchar la voz de su querido abuelo fallecido. El audio de los ositos fue sacado de este video casero. ¿Pan qué es un huevo? ¿Pan qué es un huevo? Estilo Jiménez. Ah, oh yeah. Una agradable conversación que su abuelo Florencio Jiménez, de 58 años, tuvo con ellas antes de morir. El abuelo de las niñas murió de un derrame cerebral durante un asalto en este elevado de autos el año pasado. Una trágica e inesperada muerte que dejó un gran vacío en toda su familia. Y para que siguiera alegrando las vidas de estas niñas, a pesar de ya no estar con ellas, su tía Andrea pensó que el mejor regalo sería darle estos ositos de peluche con la voz del abuelo. Y que recordaran cómo él era realmente, que siempre bromeaba con ellas. El video de la reacción de estas niñas se ha reproducido millones de veces en distintas redes sociales, llenando de emoción y melancolía a quienes lo ven. Pero nada comparado con la emoción que estas niñas sienten cada vez que abrazan a sus ositos y escuchan la voz de su abuelito. Lo extraño mucho. Quisiera que estabas aquí con nosotros ahora. En Oklahoma City, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Qué hermosa historia. Sí. Gracias, Rubén. Y como es tradicional al acercarse el fin de año, los mexicanos se lanzan en estos días a comprar amuletos para traer, por supuesto, muchas buenas vibras. Todos queremos lo mismo, amor, dinero, salud, todo para el año que comienza. Y están estas peticiones entre las más solicitadas. Y, por supuesto, es Ingrid Barrera, quien reporta al respecto. Se venden colibríes para conjuros y talismanes para alejar o atraer energías. El mercado de Sonora, según Manuel Valadez, locatario desde hace 35 años, es el lugar por excelencia donde los mexicanos acuden a comprar amuletos para empezar bien el año. Día 31, un sirio o una veladora dorada, la va a encender, va a rezar la oración que más quiere usted y hace su pedimento. Compré semilla para la abundancia. Como Yolanda, quien quiere conseguir más dinero en 2017, y aunque dice que tiene un buen trabajo, no descarta hacer este ritual para que no le falten los recursos ni a ella ni a su familia. No se ponen una bolsita con un borreguito de la suerte y le ponemos semillita y un billetito. Por su parte, María le pide algo especial al año que inicia. Mucha salud, que los problemas se vayan, que se queden atrás. Para los clientes frecuentes de este lugar, dicen que aquí se junta la magia y el misticismo, pero también la tradición milenaria de la medicina herbolaria. Esta mezcla de estas hierbas dulces es para armonizar a la persona. Además de pedir dinero y salud, el amor tiene grandes talismanes. Tenemos los perfumes de Benamí con feromonas. Sí, pues te lo tienes que poner así, del cuello hacia abajo, rezando cinco padres nuestros y nombrando a la persona que quieras atraer. En 2017, este mercado cumplirá 60 años de ofrecer todo tipo de amuletos, que van desde los dos hasta los 30 dólares. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. ¿Qué pedirías, Julio? Hay que pedir salud y mucho amor para este 2017. Así es, y afortunadamente chamba tenemos. Eso. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Estamos desde nuestros estudios en Los Ángeles. Les agradecemos su compañera. Quédese en sintonía con Telemundo. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!